Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos Esta semana vamos a hacer 10 trucos para gatos El primero, palo para juegos Necesitamos cinta de esta para envolver regalos Cuando hacemos un regalo y ponemos una florecita Pues de ese tipo de cinta Y bueno, tenemos que cortarlo en muchas tiritas Que uniremos a cinta adhesiva Entre ellas y a un palo Y ya está hecho el juego Es así de sencillo, pero os puedo asegurar Que mi gato Fígaro se vuelve tremendamente loco Porque al moverlo hace el ruido como el aleteo de un pájaro Y bueno, es que no hace más que perseguirlo El segundo truco es similar al primero Pero con un láser A los gatos les encanta ir detrás de esa lucecita Así que, bueno, simplemente Pues empecéis a moverla Y vuestro gato, pues como curioso que es Intentará cazar Cosa que nunca conseguirá El tercer truco, juguete con comida Los gatos son depredadores Por lo tanto, les gusta y les motiva El luchar por su comida Así que vamos a poner las cosas un poquito difíciles Y en un tubo de papel higiénico Pondremos su comida favorita Y claro, para que huela a su comida Restregamos o bueno, impregnamos un poco el exterior Luego le ponemos un dibujito para hacerlo un poquito más curioso Y dejamos que nuestro gato intente luchar por su comida Bueno, se estará un buen rato hasta que consiga sacarla El siguiente truco es Nepeta cataria Bueno, esta planta la compré en una tienda de mascotas Había escuchado hablar de ella Pero no sabía si a mi gato le iba a funcionar O le iba a dar el efecto que se supone Que es como de euforia De ganas de restregarse de jugar Bueno, podéis ponerla en el rascador En algún juguetito que le guste Como he hecho yo Y será su juguete favorito Es que no querrá jugar con otra cosa Su efecto es como un minuto Y veis que bueno, es como se revuelca en el suelo Es la locura Es muy bueno El siguiente truco Y quinto, dispensador de comida Bueno, si vamos a estar durante un periodo de tiempo No sé, un par de días fuera de casa No nos podemos llevar a nuestra mascota Y tenemos que dejarle comida Pues esto es una solución bastante buena Porque bueno, la comida se mantendrá en mejor estado Que bueno, simplemente en el plato Y tal como vaya comiendo Irá pues dispensando de nuevo O rellenando su platito Podemos dejar varios por ahí Repartidos por casa Y bueno, nuestro animal no pasará hambre Con el sexto Enseñar trucos básicos Bueno, no voy a decir como lo he logrado Son bien sencillos de conseguir Pero lo he conseguido Y es para que veáis que los gatos También saben hacer trucos No solo los perros El primero es Mantiene la posición de sentado Hasta que le hago la orden Y en ese momento Pues baja de la silla Sofá, donde esté Y va hacia la comida Se espera a mi orden Está muy bien Y el segundo lo mismo Pero en la pared Le hago la orden Salta, me toca la mano Y le doy el premio Bueno, y se puede hacer muchísimas cosas Que se dé la vuelta en el suelo Bueno, imaginación Vamos con el siete Y vamos a hacerle una camita O bueno, un sitio de relax Debajo de cualquier mesilla De estas de salón O lo que sea Con un trapo Unas cuantas bridas Y una tijera Que le hemos hecho En cada esquina Un agujerito Si no hay bridas Pues con cuerdas Sirve igual La cuestión es hacerle Con una especie de hamaca Y bueno Nuestro gato Verá ahí algo extraño Y bueno Si es que les encantan Los sitios así como ocultos Este paño Da un poco de sí Por eso queda así como Un poco Bueno, hundido por el centro Si es más rígido O mejor De todos modos Bueno, se estuvo ahí Un buen rato En el ocho Vamos a hacerle Un juego con Tubos de papel higiénico Pues nada Cortamos los tubos Los podemos dejar igual de largos Pero yo no tenía tantos Así que los he cortado Y bueno En una caja Si que quepa bastante bien Los vamos fijando Con silicona caliente Los pegamos a la base de la caja Para que no se mueva Y será una especie Como de De puzzle Bueno Tampoco puzzle Pero bueno Una cosa para incentivar Lo dicho Al gato Le gusta luchar por su comida O al menos Jugar para intentar conseguirla Así que bueno El curioso Verá que comida Meterá su patita E irá sacando Uno a uno Su premio Le dará la vuelta Investigará Porque lo dicho Son muy curiosos Y eso Hay que incentivarlo Si no Los gatos se aburren Y más cuando están En una vivienda Bueno No está de más Que le hagamos pensar Vamos con el nueve Limpiar pelos del sofá Ya sabemos Nuestro gato Nos deja la ropa El sofá Cualquier cosa Llena de pelos Pese a que le cepillemos Su pelo Bueno Siempre vamos a sacar Siempre Entonces es inevitable Lo dicho Que en sofá O en sitios Donde hay tapicería Nos lo deje Un poquito Sucio Con un guante De látex El típico guante de látex Que podemos comprar 100 por 2 euros Lo vamos pasando Y irá Haciendo Pues nada La recogida De pelos Maravilloso Y maravillosas Estas imágenes Del mito Los gatos Caen de pie Siempre Los gatos Van a caer de pie Al menos Si le dejamos El espacio suficiente Para darse la vuelta Es un instinto suyo Y bueno Preciosas imágenes Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros Y compartir En las redes sociales Nos vemos La semana que viene Compañeros Compañeros